Música Bueno, estamos acá en el circuito de Potrero de los Funes por largar la primera etapa del día de hoy. El primer auto tiene horario de partida oficial a las 10 de la mañana y de ahí se van escalonando los 110 autos que van a acompañar esta primera etapa. Volviendo nuevamente acá a la llegada que va a ser también en el circuito de Potrero de los Funes, alrededor de las 16 horas va a estar arribando el primer auto. Bueno, nos ha tocado este día fresco, como el día de ayer, con una pequeña llovizna. Bueno, esperemos que todo se desarrolle normalmente. Ya todo lo que es el organigrama de la primera etapa está controlado, está previsto, solo falta la largada. Bueno, hoy hace todo el recorrido de San Luis de la Punta. Cada sector ellos tienen, según el libro de ruta, tramos de enlace y pruebas especiales, PC. En los PC tienen autos largadas, donde cada uno tiene un horario de largada, ya lo tiene establecido. Y en eso tiene velocidades controladas, de acuerdo al libro de ruta, no es una velocidad fija. Tienen cambios de velocidades y además pueden tener, ¿no? No necesariamente siempre tienen cambios de velocidad y además tienen lo que se llaman controles secretos, donde ellos tienen que pasar clavado de acuerdo a la velocidad y al espacio que ellos tienen, ¿no es cierto? Y de ahí ellos van penalizando con puntos. La organización les entrega un reloj con la hora oficial, donde ellos van taqueando, donde estarían los controles secretos de acuerdo a esa hoja de ruta. Y después, al final de la etapa, se les retiran esos relojes, la organización lee esos relojes y de ahí saca todos los datos necesarios para poder organizar lo que sería la clasificación de la primera etapa, que coincidiría en este caso con la general del día. Y ese va a ser el orden de largada de la general del día de mañana. Estamos en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Estamos en la prueba especial PC9, de lo que es la primera etapa de este Gran Premio Argentino Histórico. Y ahora están largando los primeros autos en Rosendo Hernández, donde tienen dos giros dentro. Pero largan cada 10 segundos, es decir, que se van a ver en unos segundos más entremezclados, pero no va a haber problema. Es algo nuevo, tal vez, para ellos. Y también con todo el mecanismo de los controles secretos, que tienen ya marcado dentro de lo que es el circuito, en los dos giros. Pero terminan los dos giros, salen por la entrada de boxe y se sigue y continúa la carrera hacia Potrero Funes. Esto es algo novedoso. En algunas ediciones lo hemos hecho. Nos tocó en San Juan que hicimos una vuelta en el autódromo también de prueba de PC. Hoy acá también para ellos es algo interesante. Y lo bueno que en las dos vueltas, algunos van a estar completando la primera vuelta y otros están largando. O sea, se quedan mezclados entre ellos y les da, digamos, un condimento especial, pero que no va a llegar en ningún momento a que ellos estén estorbando para poder desarrollar toda la actividad dentro y que tengan inconveniente de disminuir la velocidad establecida en esta prueba, en este PC número 9. Gracias. 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 Gracias.